Como su nombre indica, los subgrupos nos permiten agrupar algunos canales para controlar su volumen a la vez o para enviar su señal a través de una de las salidas de subgrupos de la mesa. En los canales 5 y 6 tenemos una mezcla estéreo de una banda, en el 7 hay una pista de bajo, en el 8 hay un solo de guitarra. Si queremos cambiar el volumen de la banda, tenemos que bajar o subir los volúmenes independientemente. Pero si agrupamos los canales, podemos controlar el volumen con uno de los subgrupos. Para asignar los canales, cambiaremos la asignación de cada uno de LR a 1 y 2. Subimos el control de volumen del subgrupo 1 y 2 y lo asignamos a la salida LR para poder escucharlo por la salida máster. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal y apretar el botón de la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.